27 flores de bat, road water, agua de roca para la autodepresión, personas muy estrictas en su forma de vida, sobre todo en la moral, son severos, rígidos, desean ser tomados como ejemplo, no obligan a los demás a aceptarlos, reprimen necesidades vitales, asfixiando su alegría de vivir, están ansiosos de su propia perfección, se autorreprochan cuando no pueden cumplir con sus disciplinas externas, técnicas de meditación, ejercicio físico, dietas, etc., luchan con el alma obstruyendo el flujo de energías para un cambio interior, no saben disfrutar, la inflexibilidad física normalmente se ve en forma de contracturas y anorexia. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Te gustó o no te gustó? Déjanos tu comentario, con gusto lo contestaremos y te mencionaremos, regálanos un me gusta y no olvides compartir el video con tus amistades en tus redes sociales, suscríbete a nuestro canal y de qué país nos visitas, nos gustaría saber eso. Te paso la programación semanal que tenemos, los lunes hablamos de agradecimiento, si bien, date una vuelta para que veas los mensajes de estos videos. Los martes, sonidos terapéuticos, dormir, cómo quitar de otros vicios, está muy bien planeada la programación. Miércoles, vamos a hablar del tema principal, con lo que empecé yo a crear videos en YouTube y vidología. Jueves, vamos a hablar de la terapia floral para controlar todo tipo de emociones malsanas que afectan nuestra capacidad de felicidad en este camino por la vida. Viernes, vamos a hablar de terapias alternativas diversas, auriculoterapia, parbiomagnetismo, acupuntura, en fin, tocamos muchos temas de terapias alternativas para que nos vean los viernes. El sábado, vamos a hablar del movimiento celular o del metabolismo, como algunas personas le dicen, pero en realidad es un movimiento celular. Los domingos vamos a subir videos de reflexiones y cualquier otro día al azar subimos, sin una fecha específica, temas que nos han pedido la misma audiencia, ustedes mismos. Entonces, siéntete en toda confianza de hacer tuyo este canal y sugerirnos, recomendarnos, que lo cual, por nuestra parte, sería de gran ayuda y te lo agradeceríamos infinitamente. ¿Quieres un tema en especial? Pídelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!